¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este martes 28 de mayo. Arrancamos con mucha información. Qué gusto así tenerte por estos días aquí en 24 horas. Gracias Valeria y amigos televidentes. También para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana que espero que esté llena de energía. Aquí empezamos. Claro que sí, empezamos con nuestros equipos desplegados en diferentes puntos. Y ustedes van a ver a Eder Cheme que va a estar contándonos acerca de los últimos atentados que se han registrado en el Cantón Durán. Adelante, con tu avance. Así es, ¿qué tal Valeria? Sí, muy buenos días. 5 de la mañana con 56 minutos. Luego de estos atentados con explosivos registrados durante la tarde de ayer lunes 27 de mayo aquí en los exteriores de la municipalidad de Durán, en la ciudadela Bel Gilbert 3, pues durante la noche de lunes la Policía Nacional en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de control de armas y explosivos. Además, el alcalde Luis Chonillo decretó la virtualidad, el teletrabajo para el personal que trabaja aquí en el municipio de Durán y también para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Más adelante con todos los detalles. Así es Eder, muchísimas gracias por la información. Más adelante vamos a conectarnos contigo, pero siguiendo en este mismo punto, dos atentados y en pleno estado de excepción, pues encienden las alarmas en el Cantón Durán. Sí, efectivamente, es que disparos contra el edificio de la Agencia de Tránsito y un coche bomba en los alrededores del Cabildo han motivado al alcalde Luis Chonillo a suspender la jornada el día de hoy, así que vamos a ver a continuación el detalle. Con zozobra y pánico, así quedaron los ciudadanos que habitan en la parte trasera de las inmediaciones del municipio de Durán, en Recreo Viejo, cuando en horas de la tarde, un estuendo lo sorprendió. Le dije a una policía municipal, le digo, mire, se está prendiendo eso, digo, que ya se va a quemar ese carro. Y entonces le dije, préstame una escoba para ver si empujaba aquello. En esos instantes sonó algo así como que se prendió algo, como un plástico. Y a lo que me dice, corre porque es bomba. Y yo corro, doy unos diez pasos y explotó eso. Se trataba de este vehículo de color gris al cual sujetos aún no identificados le colocaron artefactos explosivos que posteriormente fueron detonados. En la parte posterior se encuentra detuido el guardafango. No tenemos desgracias personales ni afectaciones a otras personas, pero sí el impacto que causó aquí a la ciudadanía. Pero este tan solo fue el primer ataque, pues al interior del edificio municipal, otro vehículo con tres tacos de dinamita. Ya decenas de funcionarios y usuarios que se encontraban en el lugar evacuaron de manera inmediata ante la posibilidad de que los aparatos explosivos se activen. Está realizando un levantamiento de todos los indicios que tenemos a nuestra disposición. Se encuentra ya personal del eje investigativo para verificar quién fueron las personas que realizaron este hecho delictivo en contra de las instalaciones tanto del municipio y de la agencia de tránsito. Asimismo en el lugar se dio cita a la unidad antiexplosivos quienes realizaron detonaciones controladas pasado de las cinco de la tarde. Una hora antes el alcalde de Durán Luis Chonillo a través de redes sociales informaba que asimismo se reportó un ataque armado en las oficinas de la autoridad de tránsito del cantón. Hubo varios disparos, en un momento se encuentran levantando los indicios, son de nueve milímetros, estamos todavía sacando, son varias detonaciones que realizaron en el lugar. En el comunicado también se añade que se suspende la jornada presencial y se elaborará en modalidad de teletrabajo hasta segunda orden. Estos nuevos atentados se dan una semana después de que la ministra del interior Mónica Palencia estuviera justamente en este cantón junto con militares y policías. Queremos saber justamente cómo está el ambiente en el vecino cantón de Durán a esta hora de la mañana. Yadir nos contaba que en la noche se llevaron a cabo operativos de control de armas y explosivos en ese punto. Así es, vamos a hacer contacto nuevamente con nuestro compañero para que nos traiga los detalles. Él se encuentra justamente en los exteriores del municipio de Durán, este cantón ferroviario que está seriamente golpeado por la delincuencia. Eder, buenos días, danos los detalles. Hola, hola, ¿qué tal? Astrid y también Valery, muy buenos días. Seis de la mañana en punto. Nos hemos trasladado con nuestro equipo periodístico hacia las inmediaciones del municipio del cantón de Durán, ubicado en la ciudadela Abel Gilbert 3. Entonces, ¿qué sucede aquí o cuál es el ambiente a esta hora de la mañana? Pues vemos que no hay mucha presencia, excepto por la de las guardias de seguridad, los guardias de seguridad que están presentes aquí en lo que vienen a ser las instalaciones del municipio de Durán. Sin embargo, en este complejo, en los exteriores, no hay presencia policial ni militar a esta hora de la mañana, sino únicamente los guardias de seguridad que pertenecen al mismo municipio. Esto luego de los ataques que se registraron durante la tarde de ayer lunes 27 de mayo aquí en los exteriores del municipio de Durán, donde un vehículo tenía explosivos y se detonó esta carga explosiva, generando pues gran zozobra a quienes se encontraban en estas instalaciones municipales, como también a los ciudadanos que se encontraban haciendo distintos trámites. El alcalde Luis Chonillo ha decretado para esta jornada, y hasta que se decrete lo contrario, la virtualidad en las diferentes labores y el teletrabajo, propiamente hablando, para los servidores municipales en las distintas direcciones. Esto también para precautelar la seguridad ciudadana de quienes vienen también a realizar trámites hacia esta dependencia aquí en municipal, o a las instalaciones municipales ubicadas en el cantón Durán. Recalco, no hay mayor presencia de personas, excepto los guardias de seguridad que se encuentran aquí, en toda la entrada al municipio, pero nos llama la atención que a pesar de estos ataques armados, suscitados durante la tarde de ayer, no hay la presencia policial a esta hora de la mañana, ni tampoco militar. Lo que sí pasó el día de ayer, durante la noche del último lunes, es que se registraron operativos aquí en los exteriores del municipio, y también en otros puntos tenemos entendido, operativos por parte de la Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, y se hizo un control de armas y explosivos, se revisó los vehículos que iban transitando, se pidieron documentos, y de esta forma también se generó este control luego de esta alarma que se encendió. Recordemos que este es aproximadamente el sexto ataque que se ha registrado en el municipio del cantón Durán, y contra las instalaciones de la misma, de hecho, el primer ataque suscitado fue en contra del mismo alcalde, Luis Chonillo, cuando empezó su administración, y desde aquel entonces el alcalde tiene resguardo policial y también utiliza un chaleco antibalas. Aquí en el cantón Durán ha habido un auge impresionante de la violencia, y es por eso que se ha pasado de 44 muertes violentas en los primeros cuatro meses del 2023, a más de 177 crímenes en el primer cuatrimestre del año en curso. Estamos hablando de un repunte o de un incremento del 302% en las muertes violentas, y que se ve reflejado en lo que veníamos informando, en estos atentados, en estos ataques que buscan generar zozobra. Aquí no se han registrado víctimas mortales ni heridos, sino únicamente daños materiales, de acuerdo a lo que informó también un comunicado oficial, la alcaldía del cantón Durán. Sin embargo, esto no deja de llamar la atención. La facilidad en la que dejaron estos vehículos con esta carga explosiva y también la forma en la que los detonaron. Vemos allí imágenes en este momento que nos ayuda a producción, imágenes de los operativos que se registraron, o se realizaron más bien durante la noche del pasado lunes 27 de mayo, recalco operativos en conjunto entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que horas después de suscitados estos hechos, pues empezaron a realizar estas diferentes diligencias durante la noche de ayer, a lo largo y ancho del cantón Durán, y específicamente en las inmediaciones de aquí, del municipio. Registraron los vehículos, y sobre todo comprobaron que no cargaran los ocupantes de los automotores, armas y explosivos. Durante el operativo de ayer no hubo mayores novedades, la gente cooperó, sin embargo, pues la incertidumbre en relación a qué está sucediendo, qué va a pasar posteriormente, aún continúa, pues las únicas acciones que se han tomado hasta ahora es decretar el teletrabajo hasta una segunda orden. Ha dicho el alcalde que este es el precio por hacer lo correcto. Fueron declaraciones de él también el día de ayer, luego de que se registraron estos atentados, también hubo una balacera en los exteriores de la autoridad de tránsito, de Durán. Así que fueron varios ataques que se dieron a la par, o de manera también, se registraron en las mismas horas, de la tarde de ayer, lunes 27 de mayo. A esta hora, recalco, están presentes los agentes municipales y personal de seguridad aquí en el Cantón Durán, son los únicos servidores que se encuentran en el sitio y en los exteriores de aquí, de la ciudad de La Belguilbertrés, no existe la presencia policial ni militar a esta hora de la mañana, incluso se ha colocado en la parte trasera, lo que sí se ha colocado es una especie de cinta, para no permitir el paso y también para poder alertar, para generar esa división por una zona de peligro, que fue ahí el punto en el que se generó este atentado en la parte de atrás, la tarde de ayer, lunes 27 de mayo. Así que este es el ambiente, compañeras, a esta hora de la mañana, en las instalaciones del Cantón Durán, del municipio del Cantón Durán, luego de estos hechos que se registraron el día de ayer, de estos atentados que hasta el momento generan zozobra en la ciudadanía y generan incertidumbre con lo que va a pasar. Ustedes tienen más en estudios, las dejamos con imágenes. Buenos días. Buenos días, Eder, así es, un nuevo ataque a las asignaciones, al aso municipal, ahí en el Cantón Durán, es el sexto ataque directo, en esta ocasión, como tú bien lo destacas, y afortunadamente no ha cobrado ni víctimas ni heridos, pero anteriormente, haciendo una vista hacia el pasado, ya se ha cobrado la vida de directores municipales, concejales, también de vicisultores de tránsito, entonces es el claro mensaje de estas bandas delictivas. Ahora la respuesta tiene que ser lo que se ha venido haciendo desde la noche, y al día de hoy no se ve ese despliegue, pero esperemos que sea cuestión nada más de minutos, que empiecen nuevamente los operativos y que efectivamente se vaya atacando a todas estas bandas que han dejado claro que ellos van a seguir al pie. Necesita, Valeria, amigos televidentes, sobre todo por la seguridad de todo un cantón y de un municipio que no puede operar como debería, un alcalde que necesita estar escondido porque también sufrió atentados. Ahora vamos a cambiar de tema porque les comentamos que por más de dos horas de doce personas en un bus intercantonal fueron secuestradas. Esto ocurrió en la provincia de Imbabura. Efectivamente, un grupo élite de la policía pudo accionar rápidamente para que no haya mayores situaciones que se den a cabo justamente en esta situación que tuvo acá. Les comentábamos algo que ocurrió en ese bus intercantonal de Imbabura. Son videos de aficionados que muestran a un transporte público de la cooperativa flotanteña al ingreso a Sur de Ibarra siendo secuestrado por un ciudadano presuntamente bajo los defectos de sustancias sujetas a fiscalización, con al menos doce personas a bordo. Es alertado por una ciudadana que está siendo objeto de violencia intrafamiliar y que tenía en su poder un arma blanca. Es así que inmediatamente el personal acude al lugar y en esos instantes este ciudadano se aborda el bus que se encuentra en este lugar con un arma blanca, amedrentando a los pasajeros del mismo, con la finalidad de darse a la fuga. La persecución finalizó en el parque de la parroquia Natabuela, del cantón Antoño Ante. Ahí se pudo persuadir al hombre de aproximadamente 38 años de edad, apodado Cirilo, para que los pasajeros vayan bajando del autobús y luego de aproximadamente dos horas poder arrestarlo. A veces no es solo cuestión de la policía, sino también de nosotros como ciudadanos locales. Entonces, esto nos deja enseñanzas, valorar, como digo, el trabajo y los resultados efectivos, pero sin embargo seguir articulando para que estas inusionalidades nos sean frecuentes. Según las primeras investigaciones de Policía Nacional, manifestaron que el sospechoso tenía antecedentes de consumo, tráfico de droga y violencia intrafamiliar. Inmediatamente fue llevado al Centro de Detención Provisional de Ibarra. Desde la mañana con ocho minutos si les contábamos, autoridades argentinas deportaron Ecuador a otros presupuestos integrantes de la banda terrorista Los Choneros, vinculados con José Adolfo Macías, alias Fito. Según la policía de ese país, con estas detenciones ya suman 22 los expulsados relacionados con este líder de esta banda criminal. Son estas las imágenes que se hicieron públicas en las últimas horas. Tres sujetos custodiados fuertemente por uniformados. Se trata de tres ecuatorianos quienes fueron expulsados desde Argentina hasta Ecuador. Las autoridades de ese país informaron que la expulsión se basa en que las investigaciones realizadas por la justicia arrojaron que ellos serían allegados del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda terrorista de Los Choneros. Tras estas detenciones, la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich se pronunció al respecto en sus redes, afirmando que con ellos tras la reja suman 22 peligrosos narcos ecuatorianos retirados del país, aclarando además que Argentina no es refugio de narcocriminales. Estas detenciones se suman a los dos extranjeros que fueron deportados el pasado 13 de mayo luego de un control operativo en Córdoba. Esto en el centro de Argentina, según las autoridades, primero porque se encontraban de manera irregular y también por aparentemente tener nexos con el narcotraficante alias Fito y hoy prófugo de la justicia. La Policía Nacional de Ecuador dio a conocer a Teleamazonas que los sujetos ecuatorianos expulsados de Argentina no tienen antecedentes y aún no hay registro de que hayan arribado al país. Recordemos que Adolfo Macías está prófugo desde el pasado 7 de enero tras escapar de la penitenciaría del litoral donde cumplía una condena de 34 años de prisión por tráfico de estupefacientes, asesinato y delincuencia organizada. Tras ello, varios de sus familiares también fueron expulsados de Argentina luego de haberlos encontrado refugiados en una casa de campo en Córdoba. Y ahora les contamos que la lancha Guardacosta Isla Santa Cruz se hundió justamente luego de participar en la captura de un sumergible que portaba droga. Efectivamente, 12 marinos ocupantes y tres detenidos en el operativo fueron rescatados este lunes. 12 marinos de la Armada del Ecuador y tres personas que fueron aprendidas a navegar en un semisumergible con sustancias sujetas a fiscalización fueron rescatadas por la Armada Nacional en alta mar. La lancha Guardacosta Santa Cruz sufrió un siniestro como resultado de esto se activó el plan SAR es un plan de búsqueda rescate y salvamento tuvimos un tengo que reportar el éxito completo del plan de búsqueda rescate y salvamento se quedaron a la deriva cuando la Guardacosta Isla Santa Cruz se hundió mientras navegaba hacia el Ecuador continental aún se desconocen las causas del percance la lancha Isla Santa Cruz permanecía en Galápagos realizando junto a otras embarcaciones de la Armada Nacional patrullajes en la Reserva Marina de Galápagos y en aguas de la zona económica exclusiva insular los patrullajes de la Armada Nacional en esta zona son fundamentales han logrado incautar miles de bloques de cocaína a los narcotraficantes de hecho en lo que va del año 2024 en esta zona de Galápagos han incautado más de 50 toneladas de droga es de la mañana con 16 minutos amigos seguimos con más información y le anunciamos también cierres viales que se llevan a cabo durante estos días vamos a arrancar con uno que ya empezó de hecho anoche y es que mucha atención para quienes ingresan a la ciudad desde el sector de La Puntilla deberán tomar en cuenta que durante 15 días se van a llevar a cabo trabajos nocturnos en el paso elevado que está junto al monumento Guayasiquil en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la avenida Benjamín Rosales el cierre total será a las 22 horas hasta las 5 horas hasta las 5 de la mañana y la circulación será por la avenida Benjamín Rosales hacia la terminal terrestre tome las precauciones del caso para que pueda circular con tranquilidad y precaución en estas zonas pero también dos carriles desde el puente de la unidad nacional también se van a cerrar al paso vehicular desde hoy martes 28 de mayo también por trabajos de repavimentación en el tramo La Puntilla Durán El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que este tramo que conecta Guayaquil con los cantones San Borondón y Durán se retirará el asfalto viejo y se colocará una nueva carpeta asfáltica ponga atención con esto también Así es los trabajos serán en horas de la noche entre las 9 y las 5 de la mañana y además personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador estará en el sitio durante la obra para direccionar el flujo vehicular afortunadamente será en horas tal vez donde no hay demasiado flujo vehicular lo cual a lo mejor no generará tantas molestias por igual para que usted esté completamente informado y pueda programarse también si es que tiene que salir en este lapso de 9 a 5 de la mañana sabrá que hay dos carriles en el sentido de la Puntilla Durán que estarán justamente habilitados para que pueda circular y los otros estarán en ese trabajo de mantenimiento de la carpeta asfáltica Este tipo de información es súper buena Valery porque informa a la ciudadanía sobre todo cuáles son las precauciones pero vamos a hablar y continuamos en el tema de tránsito porque a pesar de la disminución de un 7% de las infracciones por invadir el carril exclusivo de la metrovía esto según la misma autoridad de tránsito municipal se sigue pues constatando que los automotores pasan por esta zona y lo hemos podido verificar un equipo de este noticiero hizo un recorrido y a continuación se lo mostramos El plazo de socialización terminó pero los conductores continúan invadiendo los carriles exclusivos de la metrovía son motocicletas taxistas y todo tipo de vehículos particulares los que se adueñan de los espacios asignados para la circulación de la metrovía en Guayaquil uno de los puntos más críticos es la parada Sagrada Familia Este ubicada en la avenida 25 de Julio y Francisco Segura en el sur de Guayaquil donde cada minuto decenas de conductores cometen esta infracción un equipo periodístico de este noticiero se trasladó hasta esta estación y constató durante una transmisión en vivo esta problemática a pesar de que a pocos metros había un agente de tránsito en la estación Sagrada Familia hay instalada una cámara que tiene como objetivo captar la placa de los infractores y sancionarlos pero esto tampoco es impedimento para los conductores que pasan por alto este dispositivo de control consultamos con los conductores por qué no respetaban los carriles exclusivos de la metrovía y la mayoría contestó que lo hacen para movilizarse más rápido por este punto del sur de Guayaquil por el tráfico el tráfico el tiempo el tiempo sí bueno sí si estamos conscientes es el tráfico para evitar el tráfico o sea o sea que iba rápido igual me equivoqué ahorita me entré otros aseguraron que no sabían que este era un carril exclusivo a pesar de que metros atrás hay ubicada una señalética vertical que anuncia la exclusividad de los dos carriles para uso de los articulados desconocida caballero como veía carros que se metían pero eso no más pasaba la verdad es que hace tiempo que ya vengo por este carril en realidad y hubo ciudadanos como el conductor de este auto que al ver las cámaras detuvo la marcha según cifras de la ATM en lo que va del año las infracciones por invadir los carriles exclusivos de la metrovía superan las 8000 esto representa un 50% de incremento en comparación con el mismo periodo de 2023 la multa por invadir el carril exclusivo de la metrovía es del 25% de un salario básico unificado es decir 115 dólares desde la ATM se ha enfatizado que los carriles de la metrovía son exclusivos las 24 horas del día y que no hay justificación válida para invadirlos esto se lo conoce ya de años anteriores el carril exclusivo tiene su tiene tiene definido el horario de 24 horas poderse respetar de esa manera la agencia de tránsito municipal ha informado que está en curso un proceso de contratación para la instalación de más cámaras en estaciones de la metrovía y de esta forma bajar el repunte de estas infracciones de tránsito quien lo sabe entonces y ahora lo impensable extorsionadores atacaron con piedras a una unidad de la metrovía en el centro sur de Guayaquil lamentablemente en este hecho dos pasajeros resultaron heridos han tirado una piedra y han reventado un vidrio estas imágenes corresponden a las calles Eloy Alfaro y García Goyena dos personas heridas ocurrió este fin de semana esto acaba de ocurrir hace pocos minutos una unidad de la metrovía en Guayaquil fue atacada con piedras por parte de sujetos dedicados a la extorsión una inseguridad tremenda en este hecho dos pasajeros resultaron heridos que es lo mismo que pasamos acá en la Troncal 2 tanto en el Guasmo como en Trinitaria ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se acerca esta gente? ¿qué es lo que dice? el problema de que sacaron la ruta Trinitaria y Trinipuertos fue justamente por lo mismo por lo que más de los días llegaban carros con vidrios vidrios rotos parabrisas rotos no hay no hay garantía para el trabajo el tema de las extorsiones a los conductores en la metrovía indica a los transportistas no es una situación nueva esta dinámica delictiva la vienen padeciendo por meses un poco no es nuevo porque en las otras rutas de lo que era del Guasmo también había ese tipo de extorsiones ya hacia los conductores hay que andar a cuatro dos en esta metrovía quedabas heridas dos personas ¿cuántas personas? esta metrovía vaya mal en peor al ser un servicio que se maneja por medio de tarjeta y no efectivo los delincuentes van por el chofer no ha cambiado nada el panorama ¿para qué le va? porque siguen las extorsiones desgraciadamente no existan casos en el cual se pueda dar pero una solución extrema vamos a estar difícil ¿ya llegar a extorsionar a los conductores en la metrovía? imagínese ahora los pasajeros el problema social que viene enfrentando el país desde hace mucho tiempo lastimosamente nos lleva a todo esto entonces hay que buscar la manera la solución de cómo cómo solucionar ese tipo de problemas con la delincuencia solo este año desde febrero 134 conductores de la metrovía han sido despedidos por reducción del número de vehículos la mayoría de los transportistas asegura fueron víctimas de la delincuencia y de los denominados vacunadores se te llevan a billeteras se te llevan a celular y tú no sientes hay una banda creo que se sube por la floresta de 4 o 5 personas que ellos te obstruyen la salida y ahí es donde te van bolsiqueando y extorsionando a los conductores pues lastimosamente ellos tienen que pagar culpas que no tienen actualmente la metrovía tiene 120 unidades entre articulados y buses alimentadores los recorridos más conflictivos se ubican en el sur de Guayaquil y en el noroeste del puerto principal 6 de la mañana con 24 minutos amigos tenemos imágenes en vivo del accionar de la fuerza pública una vez más en Nueva Prosperina uno de los distritos más peligrosos que tiene la zona 8 es decir Guayaquil y Urán y San Borondón punto clave en donde la fuerza pública ha atacado una y otra vez y Nueva Tregua aquí están participando 80 policías más de 80 policías realizan un operativo exhaustivo con varios allanamientos justamente en esta zona al noreste de la ciudad de Guayaquil vamos a hacer contacto a esta hora con Ricardo Alcibar para que nos dé información de este operativo que ha arrancado específicamente en la zona de Ciudad de Dios compañero Ando en los detalles por favor buen día Valeria Street televidente muy buenos días así es estamos justamente en el sector de Ciudad de Dios acá se lleva un operativo como ya lo indicaban con más de 80 miembros de la policía nacional entre miembros del GOE y también policía del eje preventivo y policías del distrito Nueva Prosperina la particularidad de este operativo como ya ha sido en algunos otros de este plan Resurgir que es una serie de operativos que se emplean en el distrito Nueva Prosperina ahora es derribar quitar estas casas que están hechas algunos casos de caña y están abandonadas y únicamente sirven para secuestrar personas esa es la información que nos ha dado la policía nacional un terreno de difícil acceso si podemos ver en algún momento la toma aérea se van a precatar que esto está entre las montañas mucho más al fondo de monte Sinaí prácticamente en un sector boscoso con calles destruidas donde no hay asfalto no hay pavimentación no hay realmente una maquinaria que haya ingresado y haya hecho un tratado de las vías por lo que es un sector de difícil acceso incluso para venir hacia este punto se nos hizo complicado acceder hacia este sector se han allanado al menos 5 casas hasta el momento en este punto específico de Ciudad de Dios sin embargo sabemos que hay operativos en el sector de monte Sinaí y también en el sector de flor de vacío que son los operativos que se están desplegando por parte de la fuerza del orden hay vehículos blindados hay agentes policiales con fusiles con armas largas y ya ustedes compañeros en estudio lo decían bien no dan tregua a la delincuencia es un accionar por parte de la policía nacional para no darle espacio a los delincuentes que operan en estos sectores sabemos muy bien que en estos puntos del noroeste de la ciudad de Guayaquil específicamente en el distrito Nueva Prosperina hay injerencia de al menos tres organizaciones declaradas por el gobierno como terroristas entre ellos los fatales los tiguerones y también las águilas o los águilas que están presentes en estos espacios como economía principal el narcotráfico el secuestro y la extorsión y al año pasado veíamos justamente como locales comerciales enteros barrios enteros estaban siendo extorsionados por estos delincuentes hasta el momento acá en el distrito Nueva Prosperina se tiene una reducción en muertes violentas de al menos el 65% el año pasado hasta el 26 de mayo se tenía el numérico de 289 muertes violentas a la fecha van 101 muertes violentas acá en este punto esta reducción se da justamente en medio del estado de conflicto armado interno y también estado de excepción siendo aprovechado por la policía nacional y acá también nos acompaña el jefe del distrito Nueva Prosperina Roberto Santa María que nos va a dar un poco más de detalles en torno a estos operativos operativos resurgir número 21 coronel que se viene desplegando acá en este punto conflictivo del noroeste de la ciudad de Guayaquil donde la economía de estos criminales se basa en la extorsión del narcotráfico y demás actividades ilegales efectivamente ya no les basta solamente con cobrar la vacuna ahora quieren desalojar a los propietarios originales de las viviendas y eso es lo que no estamos permitiendo tenemos 120 casas recuperadas hoy vamos por 42 viviendas más que vamos a devolver a los legítimos propietarios estas viviendas que les desalojan son utilizadas justamente para economías criminales mucha gente inocente cae con estos invasores y lo que hacen es rentar es la casa y otras viviendas son utilizadas para llevar a personas secuestradas para esconder droga armas y demás economías criminales que se generan aquí estamos aquí con las dos estructuras los águilas y los tigrones a los cuales estamos dando un nuevo golpe para recuperar la confianza ciudadana tenemos hasta el momento de los reportes que tenemos estamos interviniendo en tres sectores simultáneamente tenemos una subametralladora un revólver tenemos una pistola aparte de eso tenemos un vehículo que ha sido ya reportado como robado y está recuperado en este momento entonces vamos siguiendo en el operativo ¿detenidos al momento? todavía no solamente tengo los primeros reportes de las primeras evidencias ya vamos a contabilizar tenemos media hora de operativo recién perfecto muchísimas gracias bueno ahí le escuchábamos palabras de este coronel Roberto Santamaría ya recién media hora y miren lo que hemos encontrado o lo que ha encontrado la fuerza del orden una subametralladora una pistola un vehículo reportado como robado son operativos como este los que han justamente disminuido las muertes violentas se han recuperado a personas este fin de semana no más teníamos más de un millón de dólares en droga incautada por la policía nacional del distrito Nueva Prosperina en el operativo resurgir número 20 este es el número 21 son operativos como estos justamente de recuperación de espacios recordemos de que acá la criminalidad no es que viene del año pasado o hace dos años atrás son ya al menos 10 años en las que estos delincuentes han tenido la posibilidad de ir ganando terreno adueñándose de casas de sectores enteros de barrios de locales comerciales y ahora justamente con las medidas que se les da a la policía nacional es que se pueden accionar este tipo de operativos algo que realmente no solamente ocurre en el noroeste de la ciudad de Guayaquil sino que ocurre en diferentes sectores periféricos de la urbe porteña sin embargo en esos espacios aún no se han hecho operativos como estos efectivos que se den seguimiento justamente para poder intentar acabar con estas estructuras delictivas el fin de semana había un reporte justamente en el sector de Flor de Bastión y en el sector de la serie electoral donde se escuchaba disparos de fusil disparos de ametralladoras armas largas la gente estaba aterrada no se reportaron heridos ni muertos sin embargo esto responde justamente a como estos delincuentes que viven en estos espacios realizan festejos realizan varias reuniones que terminan al final con disparos al aire porque creen que estos espacios son de ellos y son arrebatados justamente a las personas de bien a familias enteras nosotros continuaremos siguiendo el minuto al minuto de estas intervenciones por parte de la policía del distrito Nueva Prosperina acá en el sector de Ciudad de Victoria Ciudad de Dios y también Montesinay al igual que Flor de Evasión donde se están interviniendo de manera simultánea estos puntos conflictivos del oeste de la urbe porteña resultados antes de finalizar recorremos una supermetralladora una pistola y también un carro reportado como robado Astrid Valery ustedes tienen más estudios nosotros en caso de ser necesario nos volveremos a enganchar nuevamente en vivo para llevarles más información muy buenos días buenos días Ricardo así es estaremos atentos a los resultados ya oficiales de su operativo que continúa en curso vemos las imágenes en pantalla dividida del accionar de la policía nacional en Nueva Prosperina nuevamente se ataca ese sector ya bien lo ha dicho justamente el jefe del distrito de Nueva Prosperina que ahora lo que se está haciendo además de las diferentes requisas y allanamientos en las viviendas es recuperar estos espacios entregándose a los que son dueños de estas viviendas me parece excelente y hay que aplaudir las buenas acciones se está interviniendo Ricardo una cifra bastante interesante en comparación del 2023 la disminución tal vez de la criminalidad de la violencia en un sector ya se está recuperando se está sacando como dice Valeria a quienes no pertenecen a la zona y a quienes han ido a utilizarla como guarida ahora falta la recuperación del tejido social la intervención de ahora a las personas que están ahí darle una vida digna y hablo de la intervención en obra pública mucha atención porque es necesario regularizar ciertos lotes que están ahí utilizados por familias que llegan porque no tienen en donde vivir pero hay otras que se aprovechan y pues se solapan de estas circunstancias y hacen lo que acabamos de ver en pantalla pues construyen pobachas para utilizarlas de guarida desde la mañana con 32 minutos y seguimos con otros temas en las redes sociales se comercializan libremente cubre placas de carros para que los corruptores se evadan multas por exceso de velocidad frente a esto la ATM asegura haber retirado del mercado estos dispositivos sin embargo se sigue viendo estos hechos en las calles cansado de los fotoradares con toda libertad y sin problema alguno los dispositivos tecnológicos a más de llamar la atención se comercializan en las redes sociales ahora está a la venta el cubre placas para evitar pagar la multa si pasa si pasa por los fotorradares nunca más sucederá esto con nuestro cubre platas americano automático olvídate de gastos innecesarios según el subgerente de ATM Manuel Salvatierra tiene conocimiento de este equipo pero a la fecha no han sido vistos en los operativos lo que están queriendo vender es un artefacto ilegal que nosotros estamos en constante monitoreo de las personas que expenden este tipo de servicio fraudulento actualmente nuestra ciudad consta de 36.000 cámaras de videovigilancia que están coordinadas correctamente entre Segurarte Cuerpo Metropolitano ATM Policía Nacional Militares en vista de que se vende libremente en las redes sociales este cubre placas nos hemos tomado la molestia de hacer un recorrido en varios sectores de Guayaquil ¿cuánto cobran y qué tiempo toma la instalación de este cubre placas? veamos pero más o menos el costo rodea de unos 60 a 40 dólares ¿por qué tan caro? es por lo que es el boom como decimos nosotros es el boom de la venta es por medio de un switch o un control remoto lo sube y lo baja pero en este caso yo no lo vendo ajá porque me estaría siendo cómplice de la delincuencia nosotros no vendemos el sistema pero ya le han pedido pero si lo piden bastante ¿cuántas personas le han pedido la mayoría? según el artículo 389 numeral 12 serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado la persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondiente o con las placas adulteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito lo que sí quiero que quede claro es que si se van a tomar cartas sobre el asunto ya sabe si quiere evitar la multa no instale este dispositivo es prohibido y será retirado de su carro lo mejor que puede hacer es respetar las leyes y evitarse problemas increíble sin ningún inconveniente sin ningún reparo anunciarlo en redes sociales y también en las calles si yo lo instalo en cuestión de 15 minutos ya está señores aquí un gran llamado la ATM que también ha indicado que va a seguir tras la pista de todas estas personas que andan vendiendo ese tipo de artículos sin ningún problema y quienes lo porten también mucha atención con la sanción que se viene ahora vamos a cambiar de tema porque el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez asegura que si hay control de la ATM en el paso de vehículos pesados por la vía a la costa este noticiero justamente comprobó que se siguen pues circulando este tipo de vehículos de carros extra pesados que circulan por esta vía el pasado 23 de mayo la agencia de tránsito municipal retiró dos radares en la vía a la costa la entidad tomó esta decisión afirmando que el índice de siniestros con muertes en esta arteria vial se redujo en un 83% en el primer cuatrimestre de 2024 el objetivo según la ATM es retirar radares de vías donde las infracciones y el irrespeto a los límites de velocidad tienen una tendencia a la baja es así como la vía a la costa pasó de 10 radares en 2022 a 8 en 2023 en tanto que en la actualidad solo quedan 6 de estos dispositivos sancionatorios pero quienes transitan por la vía a la costa aseguran que en esta arteria vial del oeste de la urbe las infracciones de tránsito son a diario y así lo constató un equipo de este noticiero motos circulando en contravía buses dejando y recogiendo pasajeros en sitios no autorizados vehículos estacionados en zonas no permitidas carros transitando sin placas y con vidrios polarizados pero sobre todo vehículos extra pesados con destino al puerto de Pozorja circulando durante todo el día son parte de la caótica realidad que tienen que vivir quienes utilizan la vía a la costa y sobre todo las motos quieren rebasar por cualquier tipo de carril y después ellos se sienten los afectados obviamente mientras no existe la cultura y no exista un control sobre todos los camiones que vienen en vía a la costa esto va a seguir ocurriendo por ejemplo un carro pesado va a ir por la derecha y la izquierda es para rebasar y lo contrario pasa mucho por eso son los accidentes por también la imprudencia lo que es a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche es imposible salir de la vía a la costa o usted sale en la madrugada para poder llegar a su destino o simplemente tiene que destinar dos horas estar metido en un tráfico todas estas infracciones en la mayoría de los casos suceden en presencia de los agentes de tránsito y precisamente el paso de vehículos extra pesados es lo que vuelve más compleja la movilidad en la vía a la costa y así lo reconoció el alcalde Aquiles Álvarez en entrevista con el noticiero 24 horas ese es el Guayaquil que hoy tenemos y tenemos que buscar opciones por eso estamos planteando acelerar la nueva autopista de vía a la costa la primera autoridad de la ciudad asegura que los horarios de circulación de los vehículos pesados en la vía a la costa y en otras arterias viales de Guayaquil si se respetan sin embargo videos de trailers que transitan en la mañana tarde y noche comprueban lo contrario y así lo confirman los ciudadanos la bulla sí fastidia pero creo yo que lo más preocupante es ver camiones que circulan por una avenida que por ejemplo la calle accesoria que es una calle para uso interno tú ves circulando por ahí volquetas camiones contenedores que se meten porque eso es ilegal además pero ellos igual lo hacen claro porque incluso mira que esta vía interna que es para los residentes aquí de las urbanizaciones de aquí de la costa entran eventualmente pasadas ciertas horas en la noche entran volquetas entonces es terrible porque o sea esto supuestamente es para vehículos livianos la ciudadanía espera que los controles en la vía a la costa vayan más allá de la reubicación de radares y se enfoquen en la mayor necesidad mejorar la movilidad desde la mañana ya con 42 hoy en minutos continuamos informando la policía capturó a una banda delictiva que iba justamente o que había robado un supermercado de carnes en mucho loto norte de la ciudad escucha lo siguiente la detención ocurrió en el sector de la florida mientras participaban en una parrillada hecha con los cortes de carnes sustraídos son instantes en que 3 de los 7 delincuentes captados por cámaras de seguridad escapaban luego de robar en un supermercado de carnes ubicado en el sector de mucho lote en el norte de Guayaquil el grupo delictivo se movilizaba a bordo de motos reportadas como robadas la policía nacional dando seguimiento a las cámaras de seguridad que captaron esta agrupación delictiva los ubican en dos casas del sector de la florida fueron atrapados la tarde del domingo en plena parrillada pues no solo se llevaron dinero en efectivo del supermercado de mucho lote también varias fundas con diferentes cortes de carne se pudo intervenir en fragancia obteniendo los siguientes resultados tres ciudadanos detenidos Manuel Christopher de 30 años no posee antecedentes Kevin Alejandro de 27 años de edad que posee un antecedente en fragancia de la misma manera el señor Brian Javier ecuatoriano posee un antecedente que es en el año 2022 de la misma manera Adrián Armando de 42 años de edad ecuatoriano posee un antecedente tentativa de asesinato provocar indicado la policía judicial reporta que solo en el feriado atraparon a 20 sujetos dedicados al robo en diferentes locales de la urbe porteña vamos nuevamente a exteriores tras los últimos atentados registrados en Durán el personal de las fuerzas armadas ejecutó un operativo de control de armas y explosivos durante la noche de este lunes nuestro compañero Eder Chema continúa en ese punto justamente pues recabando información y viendo el movimiento que se da a ver si ya a esta hora de la mañana existe no solamente personal municipal ahí en el punto sino también ya personal de las fuerzas armadas y la policía nacional por lo menos en los exteriores del municipio de este cantón Eder cuéntanos Hola ¿qué tal? Valery muy buenos días 6 con 44 no existe a esta hora de la mañana ni la presencia policial ni tampoco de las fuerzas armadas continúa únicamente la presencia de agentes municipales aquí en los exteriores de lo que viene a ser el municipio del cantón Durán ubicado en la ciudad de la Bel Gilbert 3 sí, durante la noche de ayer se hizo un operativo de control de armas y explosivos en las inmediaciones de este complejo municipal sin embargo aparte de eso no ha habido ninguna otra acción esperábamos encontrar presencia policial militar desplegada en todas estas inmediaciones del municipio sin embargo no ha sido así vamos a mostrarles ahora un poco la parte de atrás del municipio del cantón Durán en donde vamos a observar parte del vehículo que precisamente se detonó donde se detonó la carga explosiva el día de ayer eso es la parte trasera del municipio de Durán es por esta calle que habría ingresado precisamente por la calle posterior del vehículo que se dejó abandonado y que posteriormente explotó generando esta alarma y zozobra en quienes residen por aquí y también los trabajadores municipales aquí ustedes pueden observar estas son las partes del vehículo que detonó con esa carga explosiva está a pocos metros del municipio del cantón Durán por eso se decía que era la parte trasera y es aquí donde se generó esta alerta y esta alarma en tanto que en la parte cercana en la parte del estacionamiento del municipio se encontró el otro vehículo pero con una carga explosiva que no detonó recordemos que aquí también residen personas muy cerca a lo que viene a ser el complejo municipal y esto generó pues la alerta la preocupación que ya la estábamos informando recalcar la noticia en todo caso no hay presencia policial a esta hora de la mañana aquí en el municipio del cantón Durán tampoco las fuerzas armadas al menos hasta ahora no se han hecho presentes esperamos que en el transcurso de las horas esto cambie y de esta forma pues allá esta presencia de la fuerza pública ustedes tienen más en estudios muy buenos días buenos días esperemos que efectivamente así sea 6 de la mañana con 46 minutos y les contamos ahora que el municipio de Huelequil propone descuento a través de una tarjeta única en pasajes para el transporte urbano y metro vía a personas vulnerables el consejo cantonal debe aprobar esta iniciativa para que entre en vigencia de a poco se va puliendo la idea tras el anuncio de ajustes en las tarifas de transporte urbano y metrovía la agencia de tránsito y movilidad define un plan de aporte social al costo del pasaje de acuerdo con una evaluación previa esto se hará a través de una tarjeta la información de cada ciudadano estaría dentro de un software aseguró el alcalde Aquiles Álvarez tarjeta única que va a estar conectada a la cédula de cada ciudadano catastrada la idea es que esta información esté coordinada con los registros de la empresa pública municipal de acción social y se priorizará el nivel de vulnerabilidad del usuario y por supuesto va a estar calificado para que el costo del sistema operativo de la metrovía sea para ellos los mismos 30 centavos disfrutando de un nuevo sistema no un transporte digno como lo dijimos a través de la tarjeta única el usuario que califique recibirá un descuento diario que no será acumulable y se aplicará de manera porcentual al pasaje de vengado así por ejemplo entre el primer y segundo pasaje 15 centavos de descuento en cada uno al tercer pasaje 10 centavos de descuento al cuarto pasaje 5 centavos y a partir del quinto pasaje ya no aplicaría el descuento ¿cuánto le cuesta al municipio de Guedas? es un tema interno no es que le va a costar el presupuesto que tiene va a ser pagado con ingresos extraordinarios que hoy no contempla el municipio por eso nos hemos demorado un poquito porque no vamos a afectar el presupuesto Álvarez señaló que primero se deberá aprobar la ordenanza que modifique la tarifa de la metrovía esto permitirá desarrollar un sistema con unidades nuevas y que entren en licitación las troncales 2 y 4 para la contratación de nuevos operadores a partir de octubre vamos a tener un nuevo sistema con las 4 troncales operativas y de forma progresiva la gente va a ir viendo las nuevas unidades y vamos a completar los alimentadores en Guayaquil el acceso a la tarjeta única se dará a través de diferentes brigadas y puntos de atención en la ciudad es la mañana con 49 minutos amigos es momento de revisar el tránsito a esta hora de la mañana vemos que pasa en la avenida Pedro Mendéndez Gilbert hay congestionamiento sobre todo para quienes se dirigen hacia la zona del norte de la ciudad o buscan tomar tal vez la conexión hacia el cantón San Morondón o durante mucha mucha relación y téngalo en cuenta al momento de circular también vemos congestionamiento al momento de ingresar el paso elevado en donde se cumple también con el contraflujo con dirección hacia la avenida Machala a esta hora esa es la novedad en este punto Pedro Mendéndez Gilbert seguimos revisando el mapa a ver que pasa tal vez pues más al centro porque vemos que la dirección hacia la avenida Machala junto al cementerio general es donde se ve pues este congestionamiento vehicular seguimos revisando en el mapa la avenida de medio de octubre también un tramo se encuentra complicado de ahí también las otras calles transversales también cuentan con novedades la Carchi es una de ellas también la calle Tunguragua presenta un intenso tráfico hasta ahora así que atención con aquello vamos también con trayectos para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar de un punto al otro si usted está en el centro comercial policentro está a la altura de la plaza de Jim y busca dirigirse al complejo deportivo de Cisne 2 le tomará 21 minutos en llegar y el tráfico afortunadamente se encuentra fluido y si usted en cambio está saliendo de San Borondón y quiere dirigirse al túnel del Cerro del Carmen con dirección hacia el centro de la ciudad le tomará nada más que 10 minutos en buena hora aprovechenlo así que el tráfico se encuentra fluido en esa ruta vamos también vamos a revisar el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana mientras observamos una imagen gracias a nuestro sobrón 24 horas del centro de la ciudad mire usted un cielo nublado es lo que tenemos en estos momentos y una temperatura que está aborriendo los 24 grados centígrados corre también algo de viento así que abrílase un poquito no estamos acostumbrados realmente a ese tipo de temperaturas estamos acostumbrados bien a este calor intenso pero aprovechémoslo y agradezcámoslo porque sí que hemos tenido varias semanas intenso calor así las cosas a esta hora de la mañana con el tiempo guayaquil y esto es increíble porque una boa se paseó por la avenida 9 de octubre centro de guayaquil y causó zozobra justamente en los transeúntes de la zona tras su retiro la serpiente fue trasladada hasta el bosque protector cerro blanco así es como una boa constrictor generó asombro e incluso temor en decenas de personas que transitaban por la avenida 9 de octubre y josé de antepara en el centro de guayaquil la mañana de este lunes como a las 9 y 35 de la mañana hasta lo que uno venía aquí a la fiscalía pareció una culebra más o menos grandecita así pintona de verde con amarillo la verdad que uno lo que hizo fue asustarse esta especie de serpiente no venenosa avanzó por varios metros ante la mirada de decenas de curiosos hasta que llegó el personal de la policía de medio ambiente según la unidad de protección del medio ambiente de la policía nacional por una alcantarilla como esta habría salido la boa constrictora de aproximadamente 75 centímetros que habría viajado desde el río guayas en busca de comida el municipio de guayaquil por su parte informó que el reptil fue trasladado hasta el bosque protector cerro blanco para ponerlo a buen recaudo en un hábitat controlado mientras también se recordó a la ciudadanía de que en caso de ver este tipo de especies tomar distancia no perderla de vista y llamar a la central de emergencias EQ911 y así evitar cualquier riesgo estamos de regreso con más información 6 de la mañana con 57 minutos las provincias de de guayas y maraví tendrán cortes de energía programados debido a los trabajos de mantenimiento desde jueves 30 y viernes 31 de mayo así lo anunció el ministro de energía encargado Roberto Luque el también indicó que los cortes de luz serán puntuales en ciertos sectores por tres horas luego de que el fin de semana los había suspendido además señaló que las interrupciones no corresponden a racionamientos por falta de electricidad las zonas específicas donde habrá cortes de luz serán anunciados por la corporación nacional de electricidad y sabe usted cómo se aplicará el descuento del 50% en la planilla de luz que es justamente la que se tomará en el valor que vendrá y que será subsidiada por el gobierno central esa rebaja se aplicará en la planilla de usuarios residenciales sobre el monto del consumo de cada hogar marcado en el mes de abril lo contamos visitando varios sectores de Guayaquil quien más está a la expectativa con el descuento del 50% al consumo de energía por el mes de abril tenga presente que ya fueron emitidas y entregadas a nivel nacional esas planillas serán la base para aplicar el descuento decretado por el gobierno como una compensación por los racionamientos eléctricos que se ejecutaron en el mes de abril en todo el país recuerde que este descuento es para los usuarios residenciales es decir solo es para los hogares espera que le lleguen vamos a ver pues si me llega diré oh está bien eso espero porque esta planilla me salió carísimo este mes tenga muy presente los usuarios no deben esperar pagar la mitad del total de su planilla deben revisar su factura y darse cuenta cuál es el valor que pagan por la energía y cuánto por otros servicios y tasas que no están contemplados por la rebaja en la planilla de abril si el usuario quiere saber cuánto será su descuento debe revisar la planilla y ver el valor que paga por estos tres rubros valor de consumo comercialización subsidio cruzado solidario si quisiera ver comparar esta planilla que pagué con la que viene que supuestamente viene el descuento ¿sabe ver usted? no ¿y cómo va a ser? me sentaré veré un tutorial en youtube como sea pero le busco la manera porque si quiero ver la diferencia porque realmente fue súper alta esta planilla estos tres ítems están sumados ya en la planilla como subtotal de servicio eléctrico y a ese valor es el que se le debe aplicar el 50% de descuento recuerde y como ejemplo si el usuario tiene una idea de cómo se aplicará la compensación se en él pone como ejemplo que si un hogar de Guayaquil si llegó a una planilla de 96 dólares con 99 que equivalen a un consumo de 830 kilovatios por hora de abril su rebaja sería de 44 dólares con 46 centavos y ya con esto nos estamos despidiendo recuerde que viene la emisión nacional de noticias con Lisba Garezo y Milton Pérez tenga buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!